Bienvenidos a Explora tu Vacación, un espacio de comienzo PUC para ayudarte a descubrir la carrera ideal para ti. Soy Sofía Núñez y hoy seré tu guía PUC. En esta ocasión hemos llamado a docentes, egresados y estudiantes para contarte de qué trata la carrera que te gusta y todo lo que ésta te ofrece. Tu futura carrera te está esperando. Comencemos con esta exploración. ¿Qué tal? Muchas gracias. Mi nombre es Pachi Valle Riestra, soy ex bailarina, coreógrafa, docente de danza, necesidad de danza de la PUC. Yo comencé bailando muy joven, a los 7 años, y nunca dejé de hacerlo. Cuando estaba a punto de terminar el colegio, tenía clarísimo que me quería dedicar a la danza de manera profesional. Entonces en ese momento tuve la suerte de tener unos padres que me apoyaron y me pudieron mandar estudiar danza afuera. En el 2012 se creó la carrera de danza en la PUC. Las cosas han cambiado drásticamente aquí en el Perú. La danza en realidad de la PUC ya venía haciéndose un lugar desde 1996. Cuando se abre la Facultad de Artes Escénicas, la danza viene a ser una de las cuatro carreras que se dictan desde ahí. El cuento un poquito de la carrera en así grandes rasgos dura cinco años y durante esos cinco años los estudiantes reciben cursos teóricos y prácticos. Es una carrera de danza contemporánea puntualmente. A ver, ¿cuál es el enfoque de la carrera? Hay tres aspectos principalmente. Por un lado, se les prepara a los alumnos con distintas técnicas de movimiento. Esto lo que hace es expandir, ampliar las posibilidades expresivas que tienen desde el cuerpo y el movimiento. Los otros se dan herramientas para la creación artística, para crear, para ser coreógrafos, para dirigir. Y también el tercer aspecto importante es que se dan herramientas para la investigación desde la práctica, pero también con un sustento teórico. Si quisieran trabajar fácilmente en el exterior es porque hay una calidad de los maestros en la especialidad. Somos artistas e investigadores que estamos en la práctica, estamos vigentes, pero también porque invitamos a maestros internacionales a que compartan, acá en el siguiente punto, a que compartan residentes, seminarios, talleres. Además de eso, tenemos convenios con otras universidades. Por el momento tenemos convenios en Brasil, con la Universidad de Bahía, en Colombia, con la Pontificia Universidad Javeriana y con la Universidad de Bogotá, José Tadeo, los años. En resumen, los alumnos salen como formados, como bailarines, creadores, investigadores y educadores. El campo laboral, profesional de la danza, ¿en qué puede trabajar? Una pregunta sumamente válida. Por un lado está como lo más evidente, que es pueden salir como bailarines y coreógrafos y pueden ellos mismos desarrollar su propio trabajo, pero también trabajar en agrupaciones y colectivos de danza y artes escénicas en general. Justamente en el 2018 se creó la compañía de danza PUC. Esta compañía está conformada con algunos de los egresados de la carrera y esta compañía tiene el objetivo un poco de ser un puente entre el final de los estudios de la carrera y el inicio de su vida profesional. También pueden trabajar en instituciones o asociaciones de estudio, producción e investigación de danza. Pueden dedicarse a la docencia en universidades, colegios, escuelas, academias. Definitivamente, si algo hace la danza, es mejorar nuestra calidad de vida. Ya que los egresados terminan siendo profesionales en danza, que investigan durante su práctica, comunican a través del cuerpo. Son artistas autogestionados y muy comprometidos con la transmisión del valor y la función de la danza en la sociedad. Puedo saber que a partir de esta charla algunos de ustedes se han interesado y van a estar luego caminando por las aulas y bailando en la oficialidad de danza PUC. Hola, ¿qué tal? Hola a todas, hola a todos. Pues yo soy Luis Vizcarra, principalmente me dedico a la danza y en realidad cuando terminé el colegio, como ustedes, empecé, ya venía bailando hace un tiempo, bailaba salsa y ritmos latinos con una pareja de baile y empecé a estudiar odontología. Y en este, empecé a entrar en este dilema, en el cual probablemente algunas de ustedes están. Estoy estudiando una cosa, pero en realidad como bailar me toma mucho tiempo y al mismo tiempo mucha energía que quiero dedicarle, ¿no? Y es ahí donde digo, va, ok, voy a investigar, ¿no? Voy a buscar y es así como me topo con la carrera de danza de la católica, que se estaba abriendo, de hecho, ese año. Es así como empiezo, como ingreso a la carrera de danza y me encuentro con un espacio lleno de diferentes artistas. Dentro ya de la vida universitaria, pues empiezo a convivir con bailarines, pero al mismo tiempo siendo parte de la Facultad de Artes Escénicas, empiezo a convivir con actores, con músicos, con creadores. El encuentro internacional de danza PUC es una maravilla. Para mí es una de las grandes cosas que tiene la especialidad. Y esta primera vez, pues compartimos con José Vidal, un coreógrafo chileno, y fue una experiencia así de integración de la facultad, de la especialidad con diferentes años, con diferentes niveles. El anteaño pasado, en pandemia, él nos invitó a ser parte de un montaje que hizo a nivel virtual, ¿no? Con unos festivales en Alemania y en Inglaterra. Entonces, así como en estos pequeños encuentros que tienes en la universidad, pues empiezas también a crear los nexos de lo que más adelante será tu vida profesional. Los conocimientos dados por Danza PUC me ayudaron a cuestionar mi lugar como bailarín en el mundo. Otras experiencias que tuvimos con la universidad, tuvimos una oportunidad de viajar a Bogotá en el 2016, llevando diferentes coreografías, esto de docentes de la especialidad, en el cual nos encontramos con diferentes, con otras carreras de danza, con otros bailarines universitarios, descubriéndose, entendiéndose en este proceso. Entonces, pues fue sumamente rico ese encuentro. El proyecto Torrentes fue un colectivo de danza y espacios públicos que tuvimos entre el 2017 al 2019, 2018, y hicimos un montón de actividades tanto aquí, junto con la universidad, con otros colectivos, y también viajamos a Tacna, tuvimos un par de actividades allá. Otro proyecto que tuvimos fue el Festival Nómada, que fue un festival que hicimos en el 2017 con el que viajamos a Tacna, hicimos talleres, presentaciones, una residencia artística. Cuando terminé la carrera, yo en realidad ya venía trabajando. Creo que tuve mucha suerte de poder conectar durante mis años en la carrera con diferentes coreógrafos, personas del circuito artístico. Ya en mis últimos años venía como estando en muchos montajes profesionales, y cuando terminé mi inserción dentro del mercado laboral, pues lo sentí bastante normal. Fue un poco continuar con las cosas que ya venía cultivando desde mi carrera. He estado en diferentes montajes con coreógrafos peruanos, internacionales, presentándome aquí en Lima, presentando cosas en Tacna, que he estado colaborando también con artistas de otras disciplinas, en teatro. Por tres años fui parte de la compañía de Danza PUC, que es un espacio dedicado a los egresados de la especialidad. Y con la compañía, pues, hicimos un viaje a Inglaterra, al Reino Unido, en el 2019. Y bueno, el año pasado hice un máster en Madrid, en el cual compartí con artistas de Latinoamérica y europeos. Fue una experiencia como súper rica. Y es un máster al cual llegué en realidad por justamente todos los invitados internacionales que tenía la especialidad. La pasión es importante, creo que todo el mundo quiere bailar, todos queremos bailar aquí, y es un motor muy necesario, como no perder esa pasión. Pero aún más importante es como la disciplina y la autonomía, ¿no? Porque creo que vamos a encontrarnos con muchas dificultades en una carrera como la nuestra, pero solo con esa perseverancia y esa decisión y esa capacidad de hacer por nuestra cuenta, por nuestros deseos, como de proponer y de hacer, es lo que nos va a llevar más adelante siempre. Como ya mencionó, yo soy Wendy Castro, soy bailarina y actualmente soy estudiante del último ciclo de la carrera de danza. Mi inicio en el mundo de la danza empieza desde pequeña, pero en ese entonces solo lo veía como un hobby. Uno de los estilos de baile en el cual me formé un poco más fue el breaking o breakdance. Iba a competencias de baile o con mi grupo nos presentábamos en algún evento. Pero en mis últimos años de etapa escolar no tenía muy claro qué estudiar. Una compañera me comentó sobre la carrera de danza en la PUC, pero tomar la decisión de dedicarme a las artes escénicas en ese momento no fue fácil para mí. Al inicio tenía mucho miedo e inseguridades de estudiar danza porque tenía el temor de que no me fuera bien. Y me surgieron dudas, por ejemplo, de cómo me iba a solventar en el futuro con esa carrera por los mismos prejuicios que hay en la sociedad. Me arriesgué, tomé la seguridad en mí misma e indagué sobre la educación profesional en danza en Perú y es ahí donde me encontré con la Facultad de Artes Escénicas de la PUC. El inicio de la carrera fue muy controversial ya que muchos de mi promoción no lidiábamos con los cursos teóricos porque creíamos que nos quitaba tiempo para ensayar, porque lo que queríamos era perfeccionarnos como intérpretes más que como investigadores. Algo muy importante es que dentro de la especialidad hay mucha escucha por parte de los profesores. No solo hay una preocupación por tu bienestar educativo, sino también por tu bienestar personal. Asimismo, dentro de la carrera hay distintas actividades donde puedes presentar tus creaciones de danza. Una de las actividades es Desfógate, el cual se desarrolla en la semana de la danza en abril. En mis primeros años de la universidad con mis compañeros presentamos una propuesta escénica y esto nos ayudó también a conocernos, a entablar vínculos como compañeros. La siguiente actividad es Andanzas. Es una semana donde tenemos clases con profesores internacionales y en el último día del cierre del festival presentamos una propuesta escénica a todas las promociones. Al finalizar el año tenemos una muestra de danza donde todas las promociones presentamos una propuesta escénica como cierre del curso de técnica de danza. Por otro lado, los diversos cursos que se lleva dentro de la carrera te sirve como recurso para realizar tus propios proyectos. En mi caso, en el curso de composición coreográfica realicé mi composición llamado Pánico, pero ya luego en los últimos años de la carrera lamentablemente pasó el confinamiento social. Muchas cosas cambiaron, nos tuvimos que adaptar a muchas situaciones, pero con otros cursos como danza y tecnología desarrollé videodanzas, que es Todo Está Bien y pude presentarlo en distintos festivales como el Festival de Creación, si nos juntábamos a Choradas y también en el FAE. A través del curso de laboratorio realizamos un videodanza de te abrazo y a través del proyecto 1 pude realizar mi videodanza SER en el cual lo dirigí e interpreté y me dieron la oportunidad de presentarlo en el festival saliendo de la caja por una invitación de la misma especialidad. Y es que la misma especialidad te propone oportunidades en el cual tú puedes presentar tus creaciones o desarrollarte como profesional. Y bueno, eso ha sido todo. Espero haberles ayudado un poquito. ¡Qué increíbles experiencias! Esperamos haberte ayudado en tu camino de exploración. ¿Tienes más dudas? Déjanos tus comentarios para ayudarte. Hemos llegado al final de este programa, pero tu camino recién comienza. Tenemos más información sobre tu futura carrera y la PUC. Para seguirla, suscríbete a nuestro canal y a las redes de Comienza PUC. Ha sido un gusto ser tu guía el día de hoy. ¡Nos vemos en el campus! Comienza. Sé grande.